¿Cuánto tiempo? Bueno, ya pasaron cosas, ahora los vamos a revisar enseguida. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 11 y 17. El periodismo policial se ha ganado un lugar hace rato ya en la audiencia argentina, y hay algunos programas y algunos periodistas muy reconocidos y muy buenos. Y en estos días va a estar por la zona de Rosario, más concretamente en Funes, van a estar dos de los más destacados periodistas que cubren policiales de la Argentina. Me refiero a Pablo Cablán y a Mauro Zeta. Nosotros vamos a comenzar ahora con Mauro, para que nos cuente un poquito sobre esta presentación que van a ser el sábado, 4 de junio, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Galpón Municipal Guille Moreno, de Funes, repito. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, por suerte. Bueno, vas a ser bienvenidos aquí en la zona de Rosario, en la ciudad de Funes, concretamente. Muchas gracias. Bueno, yo decía que el periodismo policial se ha ganado un lugar importante en el periodismo argentino, y hay algunos programas y algunos periodistas como ustedes, y algunas columnas que son muy seguidas. Y eso tiene que ver con la espectacularidad de los hechos, con que las cosas no se terminan de resolver nunca y siempre quedan en... muchas quedan con un misterio que no se dilucida nunca. Contame un poquito, Mauro, por favor, sobre este aspecto tan particular del periodismo. Mira, hay varias motivaciones, y yo creo que hay una separación entre la noticia policial relacionada con un crimen con interrogantes, una historia inconclusa, a la noticia policial vinculada a la inseguridad o, si querés, al narcotráfico, digamos, como diferencia. En la que tiene que ver con el caso irresuelto y con las mentes criminales que están detrás de esos homicidios, creo que a veces el interés del espectador, o por lo menos lo que me manifiestan, es un cierto atractivo con la oscuridad como concepto, ¿no? Esto de ver el pensamiento, la mente criminal del malo, del psicópata, del asesino, del homicidio. Después con los hechos de inseguridad, es diferente la lectura, me parece que hay una reacción, hay más directa del ciudadano, que ve que no encuentra respuestas ni ayuda en el Estado, ni en la policía, ni en la justicia, entonces recurre a los medios para visitarlo. Pero sí comparto con vos que hay una explosión del tema, no de hoy, sino de hace 30 años aproximadamente. Yo viví esa explosión estando como cronista en la agencia TELAM, pasé a redactar en un momento 20 despachos, a redactar 60. Y ahí me di cuenta que había una demanda diferente. Las motivaciones pueden ser estas dos que te digo, de muchas otras seguramente también, pero son más análisis de la psicología social que el niño, ¿no? Mauro, lo que ustedes van a hacer el sábado en Funes, corregime si no es exactamente así, es tomar algunos casos muy conocidos, que se han hecho muy famosos por distintos motivos, y repasarlos un poco y contar un poco algunos detalles. Por ejemplo, uno que ha resurgido es el de Nora Dalmaso, que pasó tanto tiempo, parecía como que había terminado y ahora volvió. Se trata de eso, ¿no es cierto? Sí, tal vez desde una perspectiva que la gente no nos conoce tanto, que nosotros en la tele o en los medios tradicionales estamos como más limitados por la temporalidad o por los espacios televisivos que a veces son muy cortos, o con la narrativa que a veces existe a la televisión o a la radio, que es determinada, muy informativa. Y acá un poco lo que tratamos de contar es el detrás de escena que nosotros vivimos a lo largo de todos esos años con estas causas, con algunas que son de actualidad y otras que son de la historia pasada, donde lo que nos destaca o tratamos de mostrar como destacado, son historias de la crónica policial, pero relacionada con, suponete, no sé, el primer homicidio cometido en el mundo de la política en la historia política. El primer homicidio cometido en la historia del crimen es que en un crimen determinado. Hay una mezcla, digamos, en esta narrativa que hacemos, siempre no corriéndonos del eje de que estamos hablando de casos policiales, criminales, con víctimas y estimarias, pero a veces desde un perfil o un costado mucho más relajado de la narración, hasta con anécdotas de, no sé, cosas que nos han pasado en la cobertura, situaciones insólitas, pérdidas de evidencia porque un perro pisotea en una escena, un crimen, y borra con la lengua. Me imagino, Mauro, que debe ser mucho más atractivo ir a verlos a ustedes a un teatro, a una sala, porque ahí pueden hacer un desarrollo más integral de cada caso, que en la tele, por ejemplo, bueno, se van, a lo mejor le dedican mucho tiempo al caso, pero a lo largo de muchos días y de cosas puntuales que se han conocido ese día, de esta manera me imagino que es un desarrollo un poquito más integral y más conectado, ¿no? Sí, también un poco que la gente sepa que, digamos, le contamos un poco la matriz del periodismo policial, cómo es la gestación de un contenido, de qué cosas pasan en el camino, cómo pasa en una redacción que, entre Paulo y yo, que somos conocidos y amigos hace mucho tiempo y compañeros de trabajo, cuando surge un tema, se da una charla de café en la que yo le digo, che, me parece que no hay pruebas contra fulano, y él me dice, para mí sí. Entonces, de los casos importantes, cada uno ahí contará qué sentíamos en aquel momento cuando empezaron los historios y cómo nos fuimos reconduciendo cuando vimos que las causas eran un desastre, que estaban mal instruidas, que la prueba no alcanzaba. Y me parece que también hay como desancializar un poco, quitarle esta cosa de que somos la investigación y la certidumbre, sino también me parece que exponer nuestras miserias y nuestros desafiertos, que le pintan al público lo que es realmente nuestra profesión, que yo no la veo perfecta, la veo totalmente imperfecta, y me parece que eso está bueno contárselo y dejar de presentar al periodista como una persona impecable, que nunca se equivoca, que tiene todo resuelto en su cabeza. O sea, es verificar esto de que el periodista de policiales no hace una pericia. O sea, he inventado un prototipo de periodista de género, de culto, que le hace creer al espectador que la investigación la encabeza a un periodista, lo cual es falso. Claro. Eso me parece que es importante contarlo. Sí, 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 entiendo que sí. Bueno, muy bien, va a ser este sábado 4 a las 8 de la noche. Mauro, gracias por adelantarnos un poco de qué se va a tratar. Te agradezco mucho. Sí, los esperamos y muy contentos de la oportunidad que nos dan de llegar a FUNES, de la municipalidad y de poder estar ahí y de darnos una vuelta a lo que sería nuestra primera presentación en lo que va del año, así que muy contentos. Bárbaro, te esperamos. Entonces, muchas gracias y gracias por el tiempo ahora. Muchas gracias a ustedes y muy generosos. Gracias. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el periodista Mauro Zeta, especializado en temas policiales. Va a estar con Pablo Cablán presentándose este sábado 4 de junio a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita en el galpón municipal de FUNES, Guille Moreno, de Pedro A. Ríos al 1500. La entrada, repito, es libre y gratuita. La pueden conseguir, la pueden pedir de manera anticipada en funes.gov.ar. Gracias. 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 Gracias.